El Ayuntamiento de Cartagena, de la mano de Ecovidrio y Eurodisney, nos invitan a celebrar hoy el Día Mundial del Reciclaje. También el 30 aniversario de Disneyland París. Se inicia en Cartagena, que hemos sido elegidos como una de las ciudades para presentar la campaña que brille la magia Recicla Vidrio en Familia. Además, invitamos a todos los cartageneros este domingo, día 22, aquí en la Plaza de España, a partir de las 11 y media, a un montón de actividades educativas, sostenibles, para divertirse los peques en familia, actividades en las que vamos a continuar con los personajes Disney, nos van a enseñar a reciclar, vamos a hacer un hotel de bichos, comederos para pájaros, vamos a hacer máscaras para hadas y duendes sostenibles, y además vamos a contar con la presencia del Hada Margarita. El Hada Margarita nos va a contar cómo se vive en un bosque 100% sostenible. A partir de hoy se podrán adquirir los mini-glues en su página web, mini-glue.es, y cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Aladina, que lleva más de 15 años trabajando con jóvenes y adolescentes en la lucha contra el cáncer. Pues esta es una campaña que llevamos de la mano de Eurodigney y con también la Fundación Aladina. Esta campaña lo que trabajamos son con 31 municipios de toda España, y en estos 31 municipios tenemos casi 130 contenedores que representan los diferentes personajes de Dirney. El motivo es animar a las familias a reciclar en estos contenedores, y además invitarles a que en el código BIDI que hay en estos contenedores, lo capten y accedan a la página web que respondiendo a cuatro sencillas preguntas pueden participar en sorteos. Sorteos de mini-glues como los que tenemos aquí, y luego el premio Guay, 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 que es un viaje a Eurodigney para toda una familia entera. El objeto fundamental es ese, es a través de la magia de Dirney, y invitar, y en un día tan especial como este, que es el día del reciclaje, pues invitar a todas las familias a que reciclen, a que sepan y conozcan los valores del reciclado de vidrio. Bueno, pues yo les voy a explicar a los niños que con un pequeño gesto, reciclando vidrio y reciclando papel, pueden ayudar a colaborar a salvar el planeta, y que en sus manos está el futuro del planeta. ¡Gracias!